Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz en un par No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Hoy te voy a cantar viejas canciones que nos Hacen soñar con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que Tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará Estuvo aquí y volverá al pueblo blanco Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Hoy te voy a cantar viejas canciones que nos Hacen soñar con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Todo lo que fui, todo lo que soy Desde ayer a hoy, te lo debo a ti A tu corazón que consula a ti Creo la ilusión que ahora vive en mí Mi felicidad te la debo a ti Créeme de verdad, yo no sé mentir Da un poco olvidar Por eso mi amor, te prometo amar Más allá del fin Amor con amor se paga Por eso con mi amor, te pagaré Amor con amor se paga Por eso con mi amor te pagaré Amor con amor se paga Por eso con mi amor, te pagaré Por eso con mi amor, te pagaré Mi felicidad, te pagaré Mi felicidad te la debo a ti Créeme de verdad, yo no sé mentir Tampoco olvidar, por eso mi amor Te prometo amar más allá del fin Amor con amor, te pagaré Amor con amor, te pagaré Amor con amor, te pagaré Por eso con mi amor, te pagaré Amor con amor, te pagaré Amor con amor, te pagaré Amor con amor, te pagaré No olvidaré, amor con amor se paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor se paga, no lo olvidaré, amor con amor se paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor Hace tiempo que no sé nada de ti, ¿qué será de tu vida? ¿A quién estrecharán tus brazos? ¿Con quién compartirás los días? ¿Qué rumbo seguirán tus pasos desde que me fui? No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando, aunque tú tal vez de mí, de mí ya te hayas olvidado. No lo sé ni me interesa pues yo seguiré pensando que es mentira que me ignoras y que me estás engañando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. No lo sé ni me interesa porque yo te sigo amando. Quisiera desnudar. Quisiera desnudar mi alma sin temor y ser sincero. Pero es mejor callar y ser un grano más de trigo en el granero. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. Quisiera desnudar mi alma sin temor y ser sincero. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. Si yo pudiera ser como realmente soy, me encantaría. Si yo pudiera ser como realmente soy. Todos queremos vivir. Todos queremos vivir a pesar de lo mucho que hay que sufrir. Todos queremos cantar, aunque a veces la vida nos hace llorar. Cuánto nos gusta soñar, aunque al despertar todo esté igual que ayer. No nos da miedo luchar aún sabiendo que al fin no podremos vencer. Es así la vida, para ti y para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Es así la vida, para ti y para mí. Es así la vida. Todos queremos andar, aunque no haya caminos por donde pasar. Y sembrar trigo al azar, aunque luego nos nieguen un trozo de pan. Todos queremos ganar, aun sabiendo que al mundo nos hace perder. No nos da miedo echar los sueños a volar para después caer. Es así la vida, para ti y para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Es así la vida, para ti y para mí. Es así la vida. 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 Lo importante es vivir. Es así la vida. 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 date y mañana. Es así la vida una. Es así la vida. Es así la vida. Además, a veces añoramos, un beso que olvidamos, por no saber amar. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor, cuando está vacío, no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor, cuando está vacío, no lo llena una copa de más. Con una copa de más se olvidan los rencones, se aumentan los valores que tiene cada cual. Con una copa de más le damos importancia al tiempo y la distancia, al mundo, al bien y al mal. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor, cuando está vacío, no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. El amor, cuando está vacío, no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. Siéntate, hablemos tú y yo. Siéntate, siéntate, siéntate y dime si es verdad que te vas. Hablemos, siéntate, siéntate de frente y mírame. Siéntate, vamos a recordar nada más. Un poco nuestro amor, por favor, hablemos siéntate. Siéntate, no podemos romper ese amor sin saber qué motivo y razón nos obliga a decirnos adiós. Pero siéntate, no podemos romper esa dulce ilusión que tú y yo con orgullo queremos romper. Pero siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate y dime si es verdad que te vas. Hablemos, siéntate, siéntate y ocultes tus sentidos. Siéntate, amor escúchame. Siéntate, será la última vez. Siéntate, por favor, hablemos siéntate. Siéntate, siéntate, no podemos romper ese amor sin saber qué motivo y razón nos obliga a decirnos adiós. Pero siéntate, siéntate, no podemos romper ese amor sin saber qué motivo y razón nos obliga a decirnos adiós. Pero siéntate, no podemos romper esa dulce ilusión que tú y yo con orgullo queremos romper. Es importante que sepamos el valor de la amistad. Hoy cualquiera puede presumir de amante lo grande ser amigos de verdad. Es importante que sigamos sin pensar en nada más. Pero tú ya no me miras como antes. Siéntate, hay algo en tu mirar que me hace mal, no hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti. Prefiero nuestra amistad como ayer. Es importante que uno es humano y al final lo que jamás pensó podría suceder. Es importante que sigamos sin pensar en nada más. No hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti. No hagas que me enamore de ti, prefiero nuestra amistad como ayer. No hagas que uno es humano y al final lo que jamás pensó podría suceder. No hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti. No hagas que me enamore de ti, no hagas que me enamore de ti. Estás deseando que pase el día, por si mañana la buena suerte cambia tu vida. No hagas que me enamore de ti, prefiero nuestra amistad como ayer. No hagas que me enamore de ti, prefiero nuestra amistad como ayer. Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? Chiquilla, ¿a dónde vas sin ver las cosas buenas que te estás dejando atrás? ¿Por qué te fuiste pa', ahora que logré que se haga realidad lo que soñaste ayer? ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa'? Tu joven corazón no pudo soportar latidos de emoción y de felicidad ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa'? Cada vez que me escuchabas, en ternura se asomaba una lágrima en tus ojos Tanto y tanto me has querido, que en tu corazón herido Como yo, no había otro Ahora que te has ido lejos, que me faltan tus consejos Te recuerdo cada día, y hasta me parece oírte como queriendo decirme ¿Por qué te fuiste pa', ahora que logré que se haga realidad lo que soñaste ayer? ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa'? Porque te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa'? ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa' ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa' ¿Por qué te fuiste pa', ¿por qué te fuiste pa'